¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Chulos! ¡Mirad! Hoy os traigo un huevo gigante con el esqueleto de un dinosaurio. ¡Mirad qué chulo! Vamos a ver todo lo que hay aquí dentro, pero primero no olvidéis darle un super like a este vídeo y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. ¡Vamos a comenzar! El esqueleto que tenemos hoy es de un pterodáctilo. Se trataba de un dinosaurio volador. Por aquí podemos ver las articulaciones de sus alas. Todo lleno de huesos. El pterodáctilo es un tipo de dinosaurio que vivió en el periodo Cretácico. Además, él era carnívoro. Eso quiere decir que se alimentaba de carne. Aunque sus alas eran muy grandes, su cuerpo era bastante delgado. Vamos a quitar todos los huesos. Los fósiles de este tipo de dinosaurio se han encontrado sobre todo en Europa y en América del Sur. Como veis, tenía un gran pico para poder cazar a sus presas. Comía pequeños animales. ¡Vaya amigos! ¡Tenemos muchas sorpresas en este huevo! Vamos a comenzar primero con este sobresorpresa. Se trata de un sobresorpresa de caminando entre dinosaurios. Aquí tenemos algunos modelos de los que nos pueden salir. Nos viene con figuritas en 3D. A ver cuál nos sale. Nos viene la figurita y una tarjeta identificativa. Este dinosaurio se llama Patschi. ¡Qué chulo amigos! Y también nos dice su nombre científico. Que se llama Patschi Rinosaurio. Me gustan mucho todos los detalles que tiene. Se trata de un dinosaurio cuadrúpedo. Porque anda con sus cuatro patas. Y se caracteriza por su gran cráneo. Miradlo, tiene en forma de corona. Veamos la información. Nos dice que puede pesar entre 750 y 1500 kilos. Y que mide entre 2 metros y medio y 3. Además se alimenta de plantas. Por ese motivo es herbívoro. ¡Siguiente sorpresita! Mirad, nos ha salido un huevo azul de dinosaurio. Y además también suena. A ver qué tenemos. Nos vienen muchas piezas para montar a nuestro dinosaurio. ¡Ya lo tenemos montado! Creo que se trata de un Tiranosaurio Rex. Y la verdad es que se ve bastante terrorífico. Como sabéis, es un dinosaurio bípedo. Que anda con sus dos patas traseras. Y además era carnívoro. Lo que quiere decir que se alimentaba de carne. Era uno de los mayores depredadores que existían en la Tierra. Me podéis escribir en los comentarios cuál es vuestro dinosaurio favorito. A mí de los carnívoros me encanta el Tiranosaurio Rex. ¡Continuamos con las sorpresas! ¡Se trata de un sobre sorpresa de Super Thin Serie 3! Y lo mejor de todo es que en este sobre nos viene un Super Slider y un Super Thin. Nos dice que hay más de 90 para coleccionar. ¡Nos ha salido un superhéroe! Como veis, se trata de un libro. Y me gusta mucho porque tiene unas estrellitas en su tapa. ¡Hola amigos! A mí me encanta leer. ¿Y a vosotros? Y por aquí tenemos el Super Slider que nos ha salido. ¡Súper chulo! Con la estrella de los superhéroes. Y en color verde, rojo y amarillo. En la parte de abajo tiene tres ruedas. Así que creo que va a ser súper rápido. ¡Soy el Super Thin más rápido de todos! También nos venía una guía de coleccionista. Por aquí tenemos todos los Super Thin divididos en equipos de villanos y de superhéroes. También tenemos el ultra raro, que es Mr. King, pero es muy difícil que nos salga. Ahora vamos a descubrir esta bolita. ¡Qué antes quería salir! ¡Veamos qué contiene! ¡Veo algo de Jurassic World! Tenemos una figurita y una tarjeta. ¡Y fijaros en esto! ¡Se trata de un dinosaurio volador! Lo que pasa es que tiene sus alas plegadas. Si lo abrimos podemos ver su esqueleto. ¡Wala amigos! ¡Me encanta! Tiene todos sus huesos al completo. Veamos ahora la tarjeta. Aquí nos dice su nombre y nos pone información sobre él. También nos dice que es carnívoro, que se alimentaba de carne. Y nos pone su peso, su longitud y su altura. Aquí podemos ver el mundo en el que vivía. Y lo mejor de todo es que tenemos un código para poder analizarlo con una aplicación de Kinder. Mirad, me he descargado en mi móvil la aplicación de Kinder Sorpresa. Y nos aparece para escanear el código. ¡Veamos lo que sucede! Mirad, nos aparece una roca. ¡Y nos ha salido nuestro dinosaurio! ¡Wala amigos! ¡Mirad! ¡Nos aparece el dinosaurio en su mundo! A ver si consigo escanearlo bien. ¡Ah sí! Veamos de qué se alimenta. ¡De carne! ¡Súper chulo amigos! ¡Me encanta! ¡Todavía nos quedan sorpresitas! ¡Tenemos una cajita de Big Macarons Melmito Slime! ¡Y es edición gigante! En esta parte nos aparecen todos los que hay para coleccionar. A nosotros nos ha salido verano radiante. La cajita me encanta amigos porque está simulando uno de los dulces franceses. No sé si los conocéis pero se llaman macarons. Y a ver, a ver... Tenemos amarillo y rojo. ¡Mmm! ¡Lo mejor de todo es que tiene fragancia! ¡Vaya amigos! ¡Está súper súper suave! Lo que más me gusta de que tenga dos colores es que podemos mezclarlo. Si juntamos el amarillo y el rojo se quedará de color naranja. ¡Ya solo nos quedan dos sorpresitas! ¡Y por aquí tenemos un kit de arqueología! Nos viene con un bloque que tenemos que excavar hasta que encontremos el esqueleto de dinosaurio. También tenemos un pincel y un palito de madera para poder excavar. Vamos a comenzar con la excavación. Aquí tenemos el bloque, que la verdad es que mancha bastante. Y con el palito de madera vamos a empezar a picar. En realidad tenemos que llevar cuidado para no romper el esqueleto. Voy a intentar romperlo con las manos. ¡Por aquí estoy viendo algo! ¡Sigue demasiado atrapado! ¡Y aquí tenemos el esqueleto! Mirad, vamos a darle con el pincel para intentar limpiarlo bien. ¿Sabéis de qué tipo de dinosaurio se trata? La verdad es que a simple vista no lo sé. Aunque fijaros, se caracteriza porque tiene una bola en la punta de la cola. Y hemos tenido suerte porque no se nos ha roto ni un hueso del esqueleto. ¡Genial! Y ahora sí, amigos, nos queda la última sorpresa. ¡Mirad qué divertido! Se trata de un hipopótamo, pero no es un hipopótamo normal. Podemos inflarlo por la parte de abajo hasta convertirlo en un balón loco. En la parte de atrás nos aparecen todos los animalitos que hay para coleccionar. Tenemos una rana, un elefante, un tigre, un león, un pez y un hipopótamo. Tenemos que soplar por la parte de atrás y echar aire hasta que se convierta en un balón súper loco. ¡Me encanta, amigos! ¡Tiene todos los detalles! Fijaros qué bonita es su carita. Parece que está sonriendo. Además es un material que se puede estirar y que es muy blandito. ¡Mirad qué chulo, amigos! ¡Ha perdido completamente la forma de su carita! Si lo atamos se quedará esta forma. Y así podemos inflarlo y desinflarlo todas las veces que queramos. ¡Ups! Amigos, he comido demasiado y ahora estoy muy gordito. Y ya hemos terminado, amigos. Aquí tenemos todas las sorpresitas que nos han salido hoy. Recordad, me podéis escribir en los comentarios cuál de todas estas ha sido vuestra favorita. Y no olvidéis, si os ha gustado este vídeo, me podéis ayudar dándome un súper like, una manita arriba. Y os invito a suscribiros a Juguetes Chulos y también a Lady Juguetes, mi segundo canal, para no perderos ningún vídeo. Ahora sí, amigos, me despido de vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas divertidas. ¡Un besito! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!